Bienvenidos a Motor.es, mi nombre es Carlos González y hoy voy a presentaros el Cupra Born, el primer eléctrico de Cupra. Lo primero que he hecho ha sido preguntarle a Cupra cómo va a defender este modelo. Es una marca que tiene un ADN de deportividad, de sensaciones y de un vehículo pasional, pero ahora por primera vez tienen un eléctrico y parece que eso va en contra de su identidad. Pues no es así, me han dicho que se han propuesto el reto, se han enfrentado a la intención de hacer un coche que sea, por un lado, interesante a nivel de diseño, un coche bonito, que no es lo habitual en los eléctricos y que sea además divertido de conducir. Vamos a bajar a empezar a ver el diseño porque de momento tenemos un problema y es que no podemos hacer la prueba dinámica. Así que a nivel de diseño, antes de entrar con los detalles del coche, tengo que decirte que todas las fotografías que hayas visto de él, te olvides de ellas porque para mí era un coche bastante feo en foto y visto en persona me parece francamente un coche realmente atractivo. Ya veis que la firma lumínica es al 100% la identidad que hemos visto en Seat y que se ha heredado en Cupra, pero tenemos rasgos muy interesantes como por ejemplo todo el capó apuntando hacia debajo en forma de flecha y precisamente esa misma línea de flecha se sigue en el paragolpes, un paragolpes realmente musculoso, realmente voluminoso y en el que me sorprende que haya tanta entrada de aire porque es algo que no suele pasar en los coches eléctricos y efectivamente esta entrada de aire es funcional para la refrigeración de las baterías. Si nos vamos al lateral vamos a ver otros detalles clave como por ejemplo en este caso unas llantas de un diseño que a mí me gusta mucho, unas líneas muy rectas, muy minimalistas y que pueden ser de unas dimensiones de 18, 19 o 20 pulgadas en función de las versiones. Otros detalles muy característicos del coche, podemos ver el paragolpes lateral que tiene una forma muy marcada, muy aerodinámica y sobre todo este pilar C en el que han trabajado especialmente para darle la sensación de techo flotante y un efecto 3D. En la parte trasera volvemos a tener esa forma de flecha pero precisamente al contrario sería la parte trasera de la flecha en este módulo de iluminación LED que al fin y al cabo es la identidad al 100% tanto de SEAT como de Cupra. El techo como veis se extiende hasta detrás haciendo esta forma de alerón digamos y tenemos una luna muy pequeña pero quizá lo más interesante lo tengamos abajo en un paragolpes muy muy ancho con un segundo color de contraste y sobre todo en la parte más baja con un difusor realmente llamativo. El Cupra Born puede ofrecer hasta 231 caballos y hasta 540 kilómetros de autonomía, eso evidentemente en el caso de la batería más grande que es de 77 kilovatios hora de capacidad. De hecho en uso urbano Cupra nos promete que podemos llegar hasta los 780 kilómetros como máximo. Las versiones del Cupra Born se dividen en la de 150 caballos, 204, 231 y una última de 231 pero que se diferencia por la batería. Como veis estas versiones se configuran junto a baterías de 45, 58 o 77 kilovatios hora para ofrecer 347, 423, 420 o 545 kilómetros de autonomía. Hay otra cifra importante también en la ficha técnica del Cupra Born que es la aceleración de 8,9 segundos de 0 a 100 en la versión menos potente y en la más rápida de todos se completa esta aceleración en 6,5 segundos. En lo que os contaba sobre conseguir hacer un coche eléctrico bonito también tiene muchísimo pero muchísimo que ver el interior y es más a lo que dice Cupra de hacer un interior bonito yo añadiría un interior de calidad. Aquí también una muy grata sorpresa, el volante no es ninguna novedad porque es el volante de Cupra con los mandos satélites que eso sí vienen como opción en función de la versión que escojamos. Y a nivel de tecnología tenemos un cuadro de instrumentos digital pequeñito de poco más de 5 pulgadas pero que muestra lo esencial y una gran pantalla central de 12 pulgadas. Además por primera vez tenemos un Head-Up Display que tenemos también disponible como opción, eso no es equipamiento de serie y que tiene un sistema de realidad aumentada. Pero eso me parece sinceramente lo menos importante, la calidad de los materiales tanto en la parte alta del salpicadero como en la zona media y luego ya pues un poquito menos en la zona baja como siempre es francamente buena, el aspecto, la combinación de texturas, la combinación de colores, la verdad es que es un paso más allá de lo que nos había enseñado Volkswagen con su modelo propio. Esto es un escalón por encima, es muy distinto y además tenemos cosas importantes como por ejemplo un separador central entre el conductor y el copiloto que no solo sirve como hueco para dejar objetos como reposabasos y demás sino que además tiene una función muy práctica que es para la conducción deportiva sentirnos que estamos un poco más encogidos en el puesto de conducción y también pues para que podamos sencillamente sujetarnos con la propia pierna. Así que como digo no solo es un interior más bonito o bonito respecto a otros eléctricos sino que además tiene una mejor calidad y también se ha pensado en la deportividad en este sentido. Los asientos como vais a poder ver en el vídeo son tipo bucket también, proporcionan un nivel de sujeción mucho mejor y en la parte de atrás eso sí las cosas se vuelven bastante más normales. El maletero es de 385 litros así que tampoco ninguna gran sorpresa pero ya habéis visto que con el Cupra Born la verdad es que la marca ha ido bastante más lejos de lo que podíamos esperar con los coches eléctricos. Si te ha gustado el vídeo ya sabes suscríbete, déjale un like y nos vemos a la próxima.